Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo logré disfrutar. Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo sabor a miel, marchitos como las hojas que navegan por las olas calles, calles de viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Y eras tú mi alegría cuando en tus labios bebía fiesta de luna o de sol. Regálame la alegría, dime que tu boca es mía y volveré a ser feliz. Buenas noches amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria. Y mil gracias porque se siguen suscribiendo a mi canal de YouTube, al canal de un poeta humilde, un poeta sencillo, un poeta de Zaguayo. Qué bonito, gracias de todo corazón de poeta, se los agradezco. De un sueño, te tuve y fuiste mía y sin ropa interior. Y me decías, amorcito, ¡ay, qué rico es el amor! Sentir tu boca en mi cuello, qué delirio y qué bello es el gozar de tu ser. Por eso Dios hizo al hombre y a la bendita, a la bendita mujer. Yo te amo, amorcito, porque yo te necesito, y gozo tu cuerpo exquisito, tan suave y tan lisito. Ay, mujer, qué bella eres, y ya caí entre tus redes, y qué grata es su prisión. Yo te di mi corazón, y es tuyo, linda mujer. Y por ello, te entregué mi ser, imprégnalo con tu querer, que siempre, que siempre deseo tener. Gracias, amiguitas y amiguitos. Pues vamos a la sección musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Muchas gracias. Gran profesor de español en los Estados Unidos, de los poquitos que entraron en esa materia, en esa carrera. Él fue el excelente, un nichoacano, un profesor. Híjole, qué bello, qué orgullo para nosotros, al menos para el poeta de Zaguayo, que conoce su historia, de este gran profesor. Ay, ay, ay. Y de una vez, acabemos, acabemos con este juego, de su álbum, En las ciudades. Su próximo disco, sexto, lo hará aquí en Zaguayo. Qué grata noticia. Una captura al profesor con su ruiseñor por un lado. Ay, ay, chale, profesor. ¿Cómo que no me quieres y siempre andas detrás de mí? ¿Cómo que ya te empado y no me quieres ni sonreír? Si no quisieras verme, no andarías enfrente de mí. Sabes que yo te quiero y tal vez por ello me haces sufrir. Ya vámonos amando para estar siempre juntos los dos. Y no andar con secretos y con mentiras de poco amor. Acabemos este juego, de estar distantes los dos. Llamémonos con el juego, que nos embriaga el amor. Ahora sí, lo nuestro va en serio y se acabó el juego. Ay, mujer, pues si en verdad no me quieres, déjame, déjame libre. Ya no estaremos distantes. Ahora estaremos juntitos por siempre los dos. Ahora que vengo a verte para aclarar nuestra situación. Quiero que me comprendas y que me entregues tu corazón. Quiero que me comprendas y que me entregues tu corazón. Y digas que me amas y que no existe una condición. Acabemos este juego, de estar distantes los dos. Llamémonos con el fuego, que nos embriaga el amor. Que nos embriaga el amor. Acabemos este juego, de estar distantes los dos. Llamémonos con el fuego, llamémonos con el fuego, que nos embriaga el amor. Que nos embriaga el amor. En la música que llevó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno del Ruiz Señor, que nos interpretó esta bellísima canción. Acabemos, acabemos este juego. Gracias por mirarnos a través de su pantalla y a través de YouTube, porque eso va para YouTube. Que tengan una excelente noche, un sabadito familiar y los esperamos hasta la próxima. Saludos y feliz noche.